La gente expone como la mafia controla al gobierno, sexo, mafia y poder en el gobierno de Estados Unidos. El pacto entre el gobierno y la mafia permitió que los matones se infiltran en el corazón de la sociedad estadounidense. Bienvenidos a un nuevo video, hoy veremos la historia detrás de la relación del gobierno de los Estados Unidos con las mafias y las investigaciones de Whitney. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Durante la segunda guerra mundial, el gobierno de los Estados Unidos recurrió a la mafia para beneficiarse de su control de los puertos, en que se llamó Operación Inframundo, una operación del gobierno que negó durante más de 40 años. Ruffman y Rosenfield llegaron a ser legendarios en el comercio norteamericano de alcohol, parte debido a su lucha por la hegemonia de la industria, que a menudo estallaba en amargas batallas personales y corporativas. Como dijo el New York Times, a pesar de su enfrentamiento en el mundo de los negocios, lo que más los unió fue esa estrecha relación con el crimen organizado, especialmente con el famoso mafioso Meyer Lansky. Lansky es uno de los gángsters más notorios en la historia del crimen organizado en Estados Unidos, notable por ser el único mafioso conocido que alcanzó fama en la década de 1920 y que logró morir de viejo sin haber pasado un solo día tras las rejas. La larga vida de Lansky y su capacidad para evitar la cárcel se debieron en gran medida a su proximidad con prominentes hombres de negocios como Ruffman y Rosenfield, entre muchos otros, la Oficina Federal de Investigaciones FBI y la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, así como su papel en la creación de círculos criminales de chantaje y extorsión, lo que lo ayudó a mantener la ley a raya. De hecho, cuando Lansky finalmente fue acusado de un delito en la década de 1970, fue el Servicio de Impuestos Internos quien apoyó la denuncia y no el FBI, fue acusado de absuelto de evasión de impuestos. Notoriamente, Lansky era cercano a Brufman y Rosentil. Regularmente Brufman celebraba cenas suntuosas en honor de Lansky tanto durante como después de la prohibición. Estas celebraciones dejaron un cálido recuerdo para la esposa de Lansky y Lansky se hizo favores a Brufman, a cambio, desde la protección exclusiva de sus entregas, durante la prohibición hasta la obtención de entradas para los combates del siglo, jodiciadas en los rins de boxeo. Rosentil también celebró escenas regulares en honor a Lansky, Susan Kaufman, la exesposa de Rosentil, dijo que tomó muchas fotos de su exesposo y Lansky celebrando juntos. Fotos que también vio Mari Nichols, del de Philadelphia, Inquirer. Además, Lansky, a través de los recuerdos de Kaufman, fue uno de los Rosentil quien buscó mantener fuera el alcance de la ley como parte de su círculo criminal. Círculo que constaba de prostitución infantil y chantaje contra altos funcionarios. Y se lo dijo en una conversación que si el gobierno buscaba presionar a Lansky o a cualquiera de nosotros, usarían grabaciones específicas hechas en una de las fiestas como un instrumento de chantaje. Lansky se dirigía a Rosentil como el comandante supremo, un título que más tarde sería utilizado para referirse a Rosentil por otro individuo profundamente relacionado con la mafia y las operaciones de chantaje sexual, anteriormente citado en este artículo como el comandante de campo de Rosentil. Lansky también tenía estrechos vínculos con la CIA y la inteligencia militar estadounidense. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lansky, junto con su socio Benjamin Seedold, trabajó con la inteligencia de la Marina de Estados Unidos, en lo que lo llamó la Operación Inframundo, una operación que el gobierno negó durante más de 40 años. El periodista y destacado columnista de las actividades secretas de la CIA, Douglas Valentine, escribió en su libro The CIA Organized Crime How Illegal Operatius Corrupt America in the World, que en español se traduce como la CIA como crimen organizado, las operaciones ilegales corrompen a Estados Unidos y al mundo, que la cooperación del gobierno con la mafia durante la Segunda Guerra Mundial condujo a su expansión después de la guerra, sentando las bases para su futura colaboración con los servicios de inteligencia estadounidenses. Según Valentine, los altos funcionarios del gobierno también sabían que el pacto faustico que el gobierno mantuvo con la mafia durante la Segunda Guerra Mundial, permitió que los matones se infiltran en el corazón de la sociedad estadounidense. A cambio de sus servicios durante la guerra, los jefes de la mafia fueron protegidos de ser procesados en docenas de casos de asesinatos sin resolver. A pesar del afectuoso acuerdo de 2008 y de su aparente fuga de la justicia, el multimillonario delincuente sexual Jeffrey Einstein fue detenido a principios de julio de 2019 por una acusación feral de tráfico de menores. La detención de Einstein volvió a atraer la atención de los medios de comunicación sobre muchos de sus amigos famosos, incluido el actual presidente de Estados Unidos. Desde entonces han surgido muchos interrogantes sobre lo que los famosos amigos de Einstein pueden haber sabido sobre sus actividades y para saber exactamente lo que estaba haciendo. Este último hecho ha recibido mucha más atención cuando se informó que Alex Acosta, que afinó el afectuoso acuerdo de Einstein en 2008 y que recientemente renunció como ministro de trabajo de Donald Trump tras la detención de Einstein había afirmado que el misterioso multimillonario había trabajado en inteligencia. De esto se habló mucho en su momento. Investigaciones adicionales han revelado cada vez más que claramente Einstein estaba llevando a cabo una operación de chantaje, ya que había colocado micrófonos y cámaras en la zona para registrar las sudorosas y salácitas interacciones entre sus invitados y las menores de edad que explotaba. Einstein parecía haber almacenado una gran parte de este material comprometedor en una caja fuerte de su isla privada. Las declaraciones que exponen los vínculos y la complicidad de Einstein con una operación de chantaje sofisticada y fuertemente financiada llevaron a que pocos medios de comunicación examinaran la historia de centrales de inteligencia en Estados Unidos y en otros lugares que llevaban a cabo operaciones similares de chantaje sexual, muchas de las cuales también involucran a menores de edad prostituidas. Solo en Estados Unidos la CIA ha dirigido numerosas operaciones de chantaje sexual en todo el país, empleando trabajadoras sexuales para atacar a diplomáticos extranjeros en lo que el Washington Post llamó una vez, trampas de miel. Si nos remontamos más atrás en los anales históricos de Estados Unidos, resulta que estas tácticas y su uso contra personalidades políticamente poderosas o por su influencia son anteriores a la CIA e incluso a su predecesor, la OSS, Oficina de Estudios Estratégicos. De hecho, fueron empleadas años antes nada menos que por la mafia estadounidense. Durante esta investigación, Moon Press descubrió que un puñado de individuos influyentes del crimen organizado en Estados Unidos, tanto antes como después de la prohibición 1920, están directamente involucrados en operaciones de chantaje sexual que explotaban para alimentar sus propias ambiciones, a menudo negras. En la primera parte de esta investigación exclusiva, Moon Press descubrió que un empresario vinculado al medio, estrechamente ligado al famoso gángster Meyer Lansky, desarrolló estrechos vínculos con el FBI, mientras realizaba una operación de chantaje sexual durante décadas, que más tarde se convirtió en un aspecto oculto de la cruzada anticomunista de los años 50 encabezada por el señor Joseph McCarthy, quien tenía fama en todo Washington y acariciar adolescentes cuando estaba borracho. Sin embargo, fue uno de los asistentes más cercanos de McCarthy, quien tomó el control del círculo criminal años después, traficando con menores a medida que expandía su operación de chantaje sexual, a medida que su influencia política personal crecía, poniéndolo en contacto cercano con figuras prominentes como el presidente Ronald Reagan y un hombre que más tarde se convertiría en el propio presidente, Donald Trump. Como se reveló después, tras la muerte de este personaje, la operación de chantaje continúa en varios sucesores diferentes, y una amplia evidencia indicaba que Jeffrey Stein era uno de ellos. Existe una relación larga, enredada y sordida entre el crimen organizado y el estado de seguridad estadounidense. Einstein era un activo de inteligencia que cometía delitos sexuales y financieros, beneficiándose a sí mismo y sus amigos en la comunidad de inteligencia. El FBI tiene su pequeño libro negro, y sin duda, colecciones de subdividos de políticos y líderes empresariales destacados. Estos recursos están siendo utilizados por un grupo de élites que controlaban el estado de seguridad estadounidense para promover sus propios intereses. ¿Por qué los principales medios de comunicación no han sacado a la luz esta información? Solo hay una respuesta a esa pregunta. Los principales medios de comunicación están controlados por el grupo de élites. Nos estamos acercando a un punto de inflexión en el que la necesidad de un nuevo partido político se hará evidente para toda la gente pensante y decente. Cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta la próxima.